Yo enloquecí Me muero de amor Trae tu risa, tu dulce caricia que me enloqueció Cómo olvidar aquellas noches de hotel Cuando tus manos acariciaba mi piel Mi primo cabezaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver En ese cuarto de hotel ¿Te acuerdas? ¡Hey! 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 ¡Luigi! ¡Luigi! Me muero de amor Deje de vivir, no es lo que sí, sueño como Me muero de amor Traño tu risa, tu dulce caricia que me enloqueció Como olvidar aquellas noches de hotel Cuando mis manos acariciaban tu piel Y mi boca rezaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver En ese cuarto de hotel Como olvidar aquellas noches de hotel Cuando mis manos acariciaban tu piel Y mi boca rezaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver En ese cuarto de hotel Me muero de amor Me muero por vos ¡Arriba las mujeres! ¡El sabor impresionante! ¡Grupo Los Pipopes! ¡Gracias!